Para eso hubiera sido mejor Ser un poco prudente con nuestro amor Conozco lo mal, conozco lo vil Conozco lo horrible que quise sentirme A pena que esté saliendo al revés Pero sin embargo me quedo Podría ser así con toda razón Que fue demasiado el tiempo que yo Tardé para hablarte Que te traicioné